Muertos Vida Pues en Muertos Vida estamos ya aquí con nuestra herramienta para eliminar las malas hierbas. Os quiero presentar esta herramienta que usamos nosotros. Es una especie de jada. Es una jada que tiene un mango muy largo, con lo cual evitamos agacharnos. Trabajamos de pie, derechos, con la espalda, que va muy bien, es muy cómodo, pesa muy poquito. E incluso lo que es la herramienta, a diferencia de una jada normal, no tiene filo. Esto a veces va bien porque lo que vamos a hacer con esta herramienta es aproximar tierra, no vamos a picar. Entonces a veces rozamos la hortaliza y al no tener filo nos la dañamos. Entonces, pues bueno, vamos a proceder a trabajar. En vez de a picarlas con la jada, como se haría antiguamente, la vamos a ahogar. Cogemos la tierra suelta y la aproximamos. Y la aproximamos. Como veis, la tierra cae encima, luego por el otro lado y a la vez tapamos también el tubo de riego. Se queda tapadito, que no pasa nada. Ahora por este lado. Y así vamos ahogando nuestra mala hierba. Pero a la vez de agarrar nuestra mala hierba, quiero que observéis otra cosa que estamos haciendo, que es muy importante. La hierba ya muere. Muere igual el ahogado que el degollado. Aquí ya no van a hacer mala hierba porque la planta se apodera ya. Pero estamos haciendo una cosa muy importante. Estamos arropando la planta. Como podéis observar, el tronco se queda arropado con tierra. Y esto a la planta le va fenomenal. Primero, le tapamos las grietas que se hacen al regar. Nosotros regamos a goteo y se hacen menos grietas que cuando se rega a manta. Entonces, tanto a goteo como a manta es fundamental. Sobre todo a manta es casi más importante porque la grieta le va fatal a la raíz de las plantas. Y bueno, se quedan esto. Aparte, como veis que hay tempero, porque esta llevará unos 3-4 riegos a goteo. A manta puede llevar dos riegos y ya nace la hierba. Pues bueno, cuando arropamos y ahogamos nuestra mala hierba y arropamos la planta, se hace otra cosa más. Que es que aguanta el tempero. Evitamos, podemos evitar hasta un riego. Porque al tapar el tempero con tierra, nuestro tempero aguanta más. Y la planta, bueno, esto le va fenomenal. Esto le llamamos, en la agricultura de nuestra zona, darle vicio a la planta. Y vamos a seguir a tiempo real para que veáis, porque hemos hecho un poco de demostración para que veáis cómo se trabaja. Pero también quiero que veáis a tiempo real el esfuerzo tan mínimo que se hace y lo bien que se hace y a la velocidad que se hace. Porque sería así. Esto es a tiempo real. Y como podéis observar, voy hacia atrás, no voy hacia adelante. Porque hacia atrás voy arrastrando la tierra. Lo cual me permite siempre clavar a la misma profundidad. Ahora, ya veis cómo queda la planta arropadita. Se protege también del aire para que no vaya para los lados. Queda el tempero que nos aguanta igual hasta cuatro o cinco días perfectamente sin regar. Y esto es fundamental. Esto es darle vicio a nuestras plantas. Bueno, pues nos hemos venido aquí a una línea que tenemos de judía verde. Donde hemos dejado crecer la mala hierba idea. Normalmente nosotros esta mala hierba ya la hubiésemos ahogado. Pero lo hemos hecho para que veáis la diferencia que hay de trabajar de una manera a trabajar de otra. Hay tanta diferencia que incluso tú te apoderas del huerto. De la otra manera incluso el huerto se puede apoderar de ti, de tu trabajo. Entonces estas hierbas que ya han crecido mucho, pues claro, la manera tradicional ya es picar y arrancarla. Fijaros qué agresivo es esto para la planta. Luego otro inconveniente, tenemos el tubo, el cual de riego teníamos que quitarlo para no dañarlo con la jada. Entonces es la diferencia de hacerlo de una manera a hacerlo de otra. Es más, incluso con la hierba así de grande. Ahora que está ya demasiado grande. Dándole tierra, incluso aunque ahora está la hierba así grande, trabajaríamos menos. Y eso que ahora está, está muy grande. Pero claro, ya nos cuesta mucho más esfuerzo que cuando la hierba está pequeñita. Pero siempre, siempre haciéndolo. De este sistema vamos a ahorrarnos trabajo y vamos a beneficiar a nuestra planta. Bueno, y por último os quiero dar un consejo, que es otra de las cosas importantes de trabajar así la tierra, en vez de trabajarla como se ha hecho tradicionalmente, cortando con la jada y cortando con la jada y tal. Y el consejo es, hay malas hierbas que sus raíces están muy hondas. Esta mala hierba es junquilla. Seguro que el que tenga un poco de relación con el campo sabe lo mala que es esta hierba. Esta hierba es muy difícil de matar. ¿Por qué es difícil de matar? Mirad, aquí tiene como una cebolleta, una especie de tubérculo aquí, donde ya salen las raíces hacia los lados, hacia abajo y emerge. La planta va buscando el sol hasta que ya sale fuera de la tierra y ya se convierte en una planta verde normal. ¿Qué pasa? Esta mala hierba o planta, cuando la cortamos con la jada, normalmente la profundidad que hacemos de labor la cortaría por aquí. Bueno, pues a esta planta, si la cortas por aquí, con la jada, que es más o menos, quedaría. Quedaría esta raíz dentro de la tierra y a la vez, al cortarla, aún coge más fuerza. Es como si fuese un podao. Cuando la planta ya está verde, en este tamaño, y con tierra la ahogamos, a la planta, la planta ya no le da el sol, ya no tiene fuerza. Para seguir creciendo ha desarrollado toda su energía, porque ya está fuera, ya está creciendo, y al ahogarla ya la eliminamos. Es una manera de eliminar malas hierbas con las raíces muy profundas. Aquí tenemos otra mala hierba. Esta mala hierba es, aquí la llamamos correhuela, es como una enredadera. Es trepadora o enredadera. Si encuentra algo, trepa. ¿Qué encuentra? Nuestras hortalizas. Entonces, hemos dejado aquí algunas, de un tamaño ya grande, para que las podáis ver. Esto es un tamaño grande. Bueno, pues esta planta, esta mala hierba, cuando la cortas también, como si la cortases con la jada, como se hace tradicionalmente, vale, tú la cortas, ¿ves? Ya la hemos cortado, ¿no? Pues, fijaros, donde hemos cortado, aún sigue más profunda. Bueno, aún se ha partido, ¿eh? Ahí va. Me he pegado un cojón. Aún se ha partido, pero fijaros, la raíz que tiene y aún sigue. Cuando tenemos estas plantas que son tan difíciles de matar, entrecabando o rascando con la jada, o picando, pues, si tenemos aquí nuestra planta, hacemos lo mismo. Ahogada, una vez que ya ha emergido, la ahogamos y la ahogamos. Aquí tenemos otra. Pues, ahogamos y apoyamos nuestra hortaliza. Y ahogada muere. Ya no vuelve a brotar. Ya no vuelve a brotar. Bueno, y es otra de las cosas por las cuales va muy bien este sistema. Puerto Ostira CC por Antarctica Films Argentina